I know what it is I'm gonna do Take you somewhere better You feel you so No pierdo tiempo buscando mamí en otro No estás buscando mamí, estás buscando en a nosotros Cuando estamos yo me enrojo y se me aparece tu rostro Voy en el bondi, escucho tu voz, la reconozco Pero me conozco, no va a mirar a ese asiento Si estás con un logio hacia un papelón yo lo presiento Yo no quiero odiarte por lo menos en este momento Voy a morir por dentro si no canto lo que siento Tiempo al tiempo, y este olor que no se calma Y a estos guachos traicioneros se les va a pudrir el alma Y está bien, yo también creo que existe el karma Pero hay cosas que tengo que hacerme cargo con mis palmas Tengo que hacerlo por mi cuenta Nosotros estamos haciendo lo que a ellos les atormenta Dice lo que tenía que hacer, no esperes que me arrepienta Yo ya sé lo que yo hiciste, no hace falta que me mienta Tengo que estar en el barrio todas las noches haciendo money Pero no me voy a hacer, pero no puedo ir como al cheboli Los rechois son che doli, puta que la está rompiendo Yeri estamos subiendo, esa bitch se la estoy metiendo Hasta el fondo, si ella me pide le lleno el bombo Yo estoy en la calle, copa, yo nunca me gondo El trato se leo redondo, redondo como su culo Un par querían bajarnos, pero no le digo a ninguno, eh No pierdo tiempo buscándome a mí en otro No estás buscando a mí, estás buscando a nosotros Cuando tú me llamo el rock y se me aparece tu rocker Voy en el bondi, escucho tu voz, lo reconozco Pero me conozco, no voy a mirar a ese asiento Simple con el logio, hace más melón, yo lo presiento Yo no quiero odiarte, por lo menos en este momento Voy a morir por dentro, si no canto lo que siento Yo no quiero odiarte, por lo menos en este momento Gracias por ver el video